El evento comienza a las 6 y 15, primer partido. Usted va a tener las imágenes en directo por nuestro canal de YouTube. Ya eso está listo. Gracias a Rafael Antonio Brito. Gracias a Rafael Antonio Brito también que está conectado en nuestra plataforma YouTube. Los cuatro equipos, aunque suene difícil, él es de Máximo Gómez, Rafael, aunque suene difícil, van por un campeonato. Todo el mundo va por un campeonato. Sin embargo, la cordura debe prevalecer sobre todo. El control, la paciencia. Es un evento que necesita eso, que necesita el empuje, el apoyo de los fanáticos por un lado, por supuesto, y que sus dirigentes, las cabezas, estén frías. Que respetemos los árbitros, que las emociones puedan manejarse tranquilamente y de acuerdo al momento, pues, resolverlo. Hace cuatro o cinco días, creo que más, yo publicaba algo en mi red social de Instagram. Manuel Marte, Manuel Marte pregunta, ¿por qué no está San Vicente? Lo que pasa es que San Vicente tiene dos temporadas, 2019 y 2021, en el 20 no se hizo torneo, que decidió no participar porque no le vio sentido, no entendía que era correcto, no le convenía, lo que sea. Decidieron no ir y el torneo le ha permitido eso. Está bien, descansa. Eso es algo importante. Ricardo Félix, buenas tardes para ti también, mi querido Oliver Miguel. Oliver Miguel, saludos. Miren, el tema es delicado, porque este evento, lejos de buscarnos problemas, debería unirnos más. Eso es difícil, muy difícil. Muy difícil, pero no es imposible. Y si usted, en esta temporada de baloncesto, que dura un mes, para algunos equipos durará 15 días o menos, o para uno, porque clasifican tres, usted prefiere tener enemigos. Me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí. Yo el otro día hice algo que no imaginé, porque públicamente no es algo que yo estoy acostumbrado a hacerlo así, pero lo hice. Sin embargo, ya eso está ahí, ya. Eso no se puede quitar. Ya, si yo tengo problemas con alguien, imagínese qué vamos a hacer, ya lo que no puedo hacer más. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora viene que usted no tenga problemas con otro. Que Jorge no tenga un problema con Abdiel, por un evento que va a durar un mes. Ni que lo tenga alguien del Duarte con el Máximo Gómez. Ni que lo tenga nadie. Porque al final nos vamos a volver a ver la cara algún día en San Francisco. No sé, nos vamos a volver a ver. Yo siento que las pasiones no las sabemos manejar a veces. Otros son vainas que pasan. Y el calor, todo eso provoca cosas. Pero hay que evitar tener enemistad y coger pique. Yo, por ejemplo, me lo propuse ayer por la mañana. No fue tan fácil, pero cogí dos ayer mismo. Pero dos son pocos para lo que yo estaba cogiendo. Y ahora me voy a proponer de nuevo, porque no voy a ponerme loco. La vida es muy corta. Y si ustedes prefieren buscarse problemas y tener problemas y tener vainas dentro de su interior, ténganla. Pero no es lo correcto. Aquí hay mucha gente que está haciendo un gran esfuerzo. Otros están haciendo menos, pero hay gente que está trabajando mucho. Otocons está trabajando mucho. Y Otocons es un empresario que no necesita estar aquí. Él quiere estar aquí. Dilcio Gavín es otro empresario próspero que no necesita estar cogiendo lucha. Y lo está haciendo. El Tocatillo está fuera de todo esto. Ya no es presidente de nada. Y es el tipo que está ahí. Que, por cierto, es bueno señalar que después de cada partido se va a fumigar, se va a desinfectar la cancha completa. Todos los partidos se va a... Cada vez que termina la jornada, mejor dicho, se va a desinfectar para que cuando usted regrese con su familia, al techado Mario Ortega, encuentre eso totalmente desinfectado, limpio, para que usted no tenga problemas, no se le vaya a contagiar nada. Gracias a la empresa de mi amigo Héctor Castillo. Vamos a apostar al éxito del torneo, no al fracaso. Gracias.